Santiago, ¿otra vez? Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. ¿Quiénes dices que son? Se dicen cristianos. ¡Sálvelo! Por favor, mi hermano está enfermo. ¡Mudíos! ¡Miren bien! ¡Esto es lo que pasa cuando se rebelan! Despierta. Eres el hijo de Dios. ¡Mirad! 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 Es obvio que era mentira, mi señora. Usted dice que hace un día hermoso. Y yo le digo que mi Dios enviará una tormenta de truenos y relámpagos. Santiago, es el siervo del hijo de Dios. ¡Ah! Estás poseído. Es verdad que liberaremos a la mayor cantidad de gente posible. Pero a ustedes los he llamado para que cuando yo no esté lleven el mensaje de mi padre por el mundo entero. ¿Cómo que el caballo volvió solo? ¿Cómo? ¿Que no saben quién los atacó? ¡No pudo haber sido ese Santiago solo! ¡No! 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 ¡No está ahí! ¡No! Querida reina, él solo les torturará. Serás un gran ejemplo para todos tus hermanos... cristianos. No te quedes aquí solo. Vente con nosotros. Suéltalo. ¡Maldito Herodes!